Buenas tardes a todos. Soy Enrique Fanjul, socio de Iberglobal. Les doy la bienvenida, en nombre del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Iberglobal, a este nuevo webinario que vamos a celebrar sobre temas de internacionalización. Es una iniciativa que hemos puesto en marcha para contribuir con nuestros medios, nuestro conocimiento, en estos tiempos de dificultades, de confinamiento, para contribuir a las empresas que tienen interés en temas de internacionalización, debatiendo cuestiones que puedan ser útiles para las empresas. Hoy tenemos con nosotros a Paula Menéndez y Alfonso Satrustegui, de AON España. Paula Menéndez es responsable de Political Risk Structure Credit Solutions y Alfonso Satrustegui, responsable de Xurti, de AON España. AON es una empresa suficientemente conocida, es una empresa de servicios profesionales, tiene presencia en unos 120 países y unos 50.000 empleados. Paula Menéndez y Alfonso Satrustegui nos van a hablar el tema de hoy, va a ser el de los riesgos políticos en el negocio internacional y las soluciones que ofrece el mercado asegurador. Paula tiene ya más de 10 años de experiencia en la financiación y gestión de riesgos, en proyectos internacionales. Está en AON desde 2017, liderando el área de Political Risk Structure Credit Solutions. Alfonso Satrustegui, por su cuenta, tiene ya 27 años de experiencia en el mercado de seguros y trabaja desde el año 2000 en AON. Desde el 2016 lidera el departamento de Caución. Y ya sin más, Paula, te paso a ti la palabra para que entremos ya directamente, sin más prolegómenos, en el webinario. Muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Lo primero al Club de Exportadores y Iberglobal por contar con AON en esta sesión. Es un placer estar con todos ustedes en esta hora. Intentaremos hacerlo lo más ameno posible dentro de las limitaciones que tenemos por la temática que nos ocupa. Pero, bueno, intentaremos hacerlo lo más ameno posible para hacerles más llevadera a esta hora de esta tarde de confinamiento. Como habrán visto en la invitación, vamos a hablarles, como bien decía Enrique, de los riesgos políticos y de la caución. Vamos a dividir, si les parece, la sesión en dos grandes bloques. El primer bloque lo haré yo sobre el riesgo político, probablemente dicho. Y la siguiente parte la hará mi compañero Alfonso Satrustegui sobre caución. Y sin más, pues pasamos al panel o a la parte de riesgo político. Vamos a hablar de cuatro grandes puntos. El primero de ellos, haremos un análisis de los riesgos a los que se enfrentan las empresas internacionales. Haremos especial incidencia en lo que corresponde a los riesgos políticos. Haremos unas pequeñas pinceladas de qué otros riesgos pueden aparecer cuando salimos al exterior. Daremos unas pinceladas sobre el mercado asegurador, sobre quiénes son estos aseguradores, qué compañías hay detrás del mercado asegurador de riesgo político, o Political Risk Insurance en inglés. Hablaremos también de las soluciones que ofrece este mercado asegurador para todos estos riesgos políticos. Y por último, haremos una reflexión sobre cómo está impactando la crisis actual del coronavirus, cómo lo estamos viendo desde AOM, por la experiencia que tenemos en los proyectos en los que estamos involucrados, y sobre todo, cómo está reaccionando el mercado asegurador ante estos acontecimientos a nivel mundial. Pues sin más, pasamos a hablar del riesgo político. Y lo primero que me gustaría reflexionar con todos ustedes es sobre la gestión de riesgos en general. Cuando hablamos de la gestión de riesgos, y ahora en AOM lo estamos viendo más que nunca con la pandemia que tenemos ahora encima de la mesa, y es que aquellas empresas que tienen una buena gestión de riesgos, aquellas empresas que tienen una estructura fuerte a la hora de gestionar riesgos, son más resilientes, tienen mayor facilidad a la hora de gestionar y de salir de imprevistos, como decía, ahora mismo puede ser la pandemia promovida por el coronavirus. Entonces, esto trasladado a lo que es la internacionalización, a lo que es los riesgos a los que se exponen las empresas cuando salen al exterior, es todavía más importante. Aquella empresa que tiene una buena estructura, que hace una buena gestión de esos riesgos, y se anticipa ante los problemas que puede tener, evidentemente luego tiene más facilidades a la hora de reaccionar o a la hora de mitigar esos riesgos. Entonces, hay tres grandes fases que es importante recordar a la hora de gestionar los riesgos. La primera de ellas es el análisis de los potenciales riesgos a los que me enfrento. Cuando hablamos de un proyecto internacional, esto es muy importante. ¿A quién me puedo enfrentar en un nuevo país? ¿A qué me puedo enfrentar a la hora de desarrollar un nuevo proyecto en un país emergente, por ejemplo? El segundo punto, o el segundo gran ámbito dentro de esta gestión de riesgos, es analizar internamente dentro de la compañía qué mecanismos tengo para poder hacer frente cuando estoy ante un riesgo. Que me lleva directamente al tercer punto, es decir, aquellos riesgos que se nos escapan un poco del control interno de la empresa o que por su propia naturaleza no los podemos gestionar, tendremos que ver qué alternativas hay fuera de la empresa para poder transferir estos riesgos. Y aquí entra en juego el mercado asegurador. Y esto, pues trasladado a los proyectos internacionales, es básico el poder detectar qué riesgos podemos encontrar a la hora de salir fuera y sobre todo cómo podemos mitigarlos. Entonces, hablando de a qué riesgo se pueden enfrentar las empresas cuando salen al exterior, evidentemente son múltiples y de muy diversa naturaleza. En esta primera slide les hemos querido poner algunos de los riesgos que hacen, haciendo un poco brainstorming con todas las áreas de AON que estamos en contacto directo con proyectos internacionales, porque evidentemente aquí estamos solo las áreas de riesgo político y caducción, pero hay muchas otras que estamos en contacto con empresas con gran presencia internacional. Y los riesgos o los imprevistos o los problemas a los que nos podemos enfrentar cuando salimos fuera son muy diversos. Desde interrupciones de negocio, desde diferentes percepciones del tiempo, esto lo comentamos mucho en los eventos que realizamos en AON de Riesgo Político, a los que asisten, muchos de los asistentes que están hoy conectados en este webinario. ¿Cómo de diferente se entiende el tiempo en muchos países y sobre todo cómo los procesos burocráticos de estos países pueden afectarnos a nuestros proyectos? Por otro lado, también temas de recursos humanos, es decir, cómo gestionamos a los expatriados que nos llevamos de España, cómo gestionamos al personal local que contratamos, temas de ciberataques ahora cada vez más en auge con todo el teletrabajo, con todo este movimiento de teletrabajo que está habiendo a nivel mundial. En fin, hay una serie de riesgos muy variados a los que nos podemos hacer frente cuando salimos al exterior. Y en la parte de abajo de esta slide podrán ver resaltados en rojo otros muchos riesgos, y es que estos son precisamente los que el mercado asegurador entiende como riesgos políticos. Estaríamos hablando desde cancelaciones de contratos, impagos, temas de ejecuciones indebidas de avales, cancelaciones de licencias, expropiaciones, en fin, una gran variedad de riesgos que se consideran riesgos políticos y que además tienen cobertura en el mercado asegurador. Eso nos lleva a intentar formular una definición de lo que es para nosotros, para aún, el riesgo político. Lo definimos como un riesgo al que están expuestas las compañías que tienen intereses fuera de nuestras fronteras. Se puede generar por acciones o inacciones del gobierno, evidentemente, al país al que nos dirijamos, de nuestro propio gobierno, que tiene el caso de un embargo, por ejemplo, que lo dice España o la Unión Europea hacia otro país, un gobierno de un tercer país que pueda estar involucrado en nuestro proyecto, y de diferentes partes involucradas, como pueden ser nuestros clientes, socios locales, proveedores, por ejemplo, afectando evidentemente a la buena viabilidad del proyecto y, por lo tanto, a los contratos, a las inversiones y a las financiaciones. Es importante recordar las instituciones financieras, que son un gran comprador de este tipo de coberturas para financiaciones internacionales. Aquí les hemos puesto algunos de los ejemplos que han aparecido en prensa en los últimos años, muchos de ellos, estoy convencida, que les suena mucho. Son, evidentemente, casos muy mediáticos que han estado en los periódicos, pero es cierto que, más allá de estos casos muy mediáticos y los que conocemos, cada vez más cuando hay un periodo de incertidumbre o de volatilidad geopolítica, evidentemente hay muchos otros problemas y riesgos que no aparecen en los periódicos, pero que es importante resaltar. Como hablábamos antes, pues sin pagos o retrasos en los pagos de los contratos, cancelaciones de los propios proyectos, ejecuciones indebidas de avales, en fin, hay una serie de problemas que los exportadores enfrentan cuando salen al exterior y que es importante conocer que tienen solución en el mercado asegurador. Y bueno, pues cuando hablamos del mercado asegurador de riesgo político, ¿de qué hablamos? Conocemos muy bien a las secas, pero cuando hablamos de la parte privada de este mercado asegurador, estamos hablando de compañías, como les decía, privadas y estaríamos hablando aproximadamente de unos 70 aseguradores, ¿vale? 70 aseguradores que sepan, como dato lo tienen en la parte de abajo de esta slide, que solo tres de ellos tienen presencia a día de hoy en España para suscribir riesgo político, el resto de las suscripciones de riesgo político se hacen a través del mercado de Londres generalmente o otros países de Europa, ¿no? De estos 70 aseguradores, como les decía aproximadamente, que hay en el mercado asegurador, el 31% corresponden a lo que es Lloyd's. Como saben, Lloyd's es un mercado en sí mismo y está compuesto por diferentes aseguradores. Por otro lado, el 42% serían lo que llamábamos los corporates, es decir, aquellos aseguradores que no corresponden al mercado de Lloyd's, un 18% lo que hemos llamado híbridos, es decir, aseguradores que tienen por un lado el papel dentro de Lloyd's, pero también pueden actuar fuera del propio Lloyd's. Y por otro lado, estamos hablando de un 9% de multilaterales y ECAs. Aquí es importante destacar que estamos hablando de multilaterales y ECAs que actúan como asegurador privado, no por cuenta del Estado, en este porcentaje que hemos incluido aquí. Y bueno, en esta slide les hemos puesto una evolución desde 1994 del producto, no porque naciese en este año, porque nació mucho antes y de hecho empezó a tener una mayor importancia en los años 70, pero empiezan los datos desde 1994 porque es desde cuando Aon empieza a recopilar activamente los datos. Como sabrán, Aon trabaja con diferentes compañías con multitudes de áreas de diferentes riesgos y a través de Data Analytics tenemos una base de datos muy potente de todo lo que está pasando en el mundo y en el mercado asegurador. Entonces, desde 1994 que empezamos activamente a recopilar estos datos, podemos observar, y de ahí esta gráfica, cómo ha ido evolucionando el producto. Muy resumidamente, la línea roja o la barra roja corresponde a aquellos riesgos, es decir, aquellas coberturas que cubren riesgos donde la contraparte es pública. Pueden ser financiaciones, donde haya un deudor soberano, por ejemplo, o un contrato de exportación donde el comprador sea una entidad pública o un ministerio. En azul oscuro, que empieza a aparecer a partir del 2004, estaríamos hablando de contrapartes privadas también. Se amplía este producto para las contrapartes privadas cuando estamos hablando de medio y largo plazo. Saben que para el riesgo de crédito privado más a corto plazo ya existía mucho antes. Pero para este producto se empieza a ampliar también a partir del 2004. Y en azul clarito, lo que serían las coberturas más de inversión, es decir, aquí estamos hablando de expropiaciones, cancelaciones de licencias, es decir, protección de activos. Pues ven cómo ha ido evolucionando y evidentemente la importancia cómo este grupo de aseguradores, cómo este mercado asegurador se ha ido ampliando según las necesidades de los clientes. Y esto nos lleva a empezar a comentar con ustedes qué tipo de soluciones hay en el mercado asegurador y qué tipo de propuestas se están planteando a los diferentes problemas que tienen nuestros clientes cuando salen al exterior. Para hablar de las diferentes soluciones, nosotros en Aon nos gusta dividirlos según la tipología de clientes. Es importante destacar que estas coberturas se hacen de manera customizada, es decir, cada póliza, cada cobertura se diseña en función de las necesidades de cada proyecto y en cada país específico. Entonces, si bien podemos comentar los diferentes riesgos que se pueden cubrir o las diferentes protecciones que podemos encontrar en el mercado asegurador, es importante destacar que según las necesidades se podrán ir cogiendo partes de cada tipo de solución. Entonces, como les decía, nosotros lo dividimos en dos grandes grupos en función del cliente. Por un lado estarían lo que llamamos los corpos, es decir, todo aquello que no sean instituciones financieras. Estamos hablando de exportadores, estamos hablando de petistas, estamos hablando de inversores y todas las soluciones giran en torno de proteger los intereses de este tipo de empresas, es decir, protecciones de contratos de exportación, cancelaciones de contratos, impagos, cualquier otro incumplimiento por parte del comprador, ejecuciones indebidas de avales, una cobertura muy importante y muy demandada por nuestros clientes. Luego tenemos lo que sería más la protección de inversiones, la protección de activos fijos o móviles, estaríamos hablando de lo que es las propias, como hablábamos antes, expropiaciones, cancelaciones de licencias, temas de violencia política, es decir, aquella violencia que genere un daño material en nuestras instalaciones motivado por lo que se denomina violencia política, por algún evento político, es decir, una guerra, una guerra civil, una huelga, un disturbio. Y luego tendríamos las soluciones aplicadas a las instituciones financieras que generalmente vienen a cubrir lo que son impagos de financiación internacionales, pero también se puede cubrir lo que son los activos, lo que son las garantías de estas financiaciones y por lo tanto hay aplicaciones de este seguro a diferentes ámbitos del banco, como puede ser Trade Finance, Export Finance, por ejemplo. Y dicho esto, es importante poner un poco en contexto en cómo estamos a día de hoy y qué incidencias estamos viendo en la parte del mercado asegurador de riesgo político. Luego, por su parte, Alfonso también les comentará cómo se está viviendo para toda la parte de caución y todas las soluciones relativas. Y para hacer esta parte es importante ponernos un poco en situación de dónde estamos a día de hoy. El primer punto es algo evidente, que como estábamos en enero del 2020 no tiene nada que ver a cómo estamos ahora en abril, pero aquí siempre me gusta hacer una reflexión sobre cómo se planteaba el mundo en un foro tan importante como fue el foro de Davos, que como saben siempre tiene lugar alrededor de finales de enero. Pues bien, en este foro se hablaron de muchísimos temas, evidentemente, donde los grandes líderes tanto de empresas como de países debatieron muchos temas y entre ellos siempre se suele hacer una reflexión sobre cuáles son los riesgos más importantes del año en curso. Pues sobra decir que la parte del coronavirus no estaba muy presente, por decir que no se resaltó en ninguno de los informes posteriores y los riesgos que principalmente se destacaron fueron todo lo relacionado con el crecimiento económico y la incertidumbre geopolítica, temas de ciberataques que como comentábamos son el día a día ahora cada vez más en las empresas y sobre todo ahora con todo el tema del coronavirus estamos viendo cómo está aumentando todos estos riesgos asociados y todos los temas de cambio climático. Entonces, ¿qué ha pasado con todos estos riesgos? ¿Qué ha pasado con el riesgo, la incertidumbre geopolítica, que los grandes dirigentes ponían encima de la mesa y los ejemplos son muchos y variados, desde la guerra comercial, China-Estados Unidos, tema Brexit, el aumento del proteccionismo, esa oleada de inestabilidad en Latinoamérica que llevábamos viendo en los últimos meses? Pues evidentemente todos estos riesgos, todos estos problemas siguen ahí, se han visto tapados, por así decirlo, mediáticamente por el boom del coronavirus, como no podía ser de otra manera, pero evidentemente son problemas que siguen ahí y que van a seguir ahí y que probablemente se vayan a acentuar cuando se empiece a desarrollar más el impacto económico del coronavirus en los próximos meses. Otro punto importante a destacar a día de hoy es cómo está afectando, cómo está avanzando el coronavirus por el mundo, evidentemente en los países emergentes, más allá de que partiese de Asia, pero lo que es África y Latinoamérica, por ejemplo, está empezando a avanzar con fuerza ahora, pero va con cierto decalaje con respecto a Europa o Estados Unidos o lo que podríamos llamar la parte del primer mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el impacto tanto sanitario como económico lo veremos también con cierto decalaje y si ven en este mapa que les hemos puesto aquí que es del 21 de abril, si se ve por ejemplo en África cómo hay puntitos más pequeños, cómo empieza a extenderse por el continente y evidentemente el impacto se empezará a ver más adelante. ¿De dónde partimos a nivel de países emergentes? Es un mercado muy importante para la exportación española. Ya veníamos de unos meses complicados con un gran efecto con respecto a la evolución de las materias primas donde los países emergentes habían sido muy perjudicados. Una gran fuga de capitales. El dato me parece, si no recuerdo mal, a marzo era que 83.000 millones de dólares se había salido de los países emergentes lo cual corresponde a la mayor fuga de capitales de la historia de los países emergentes y evidentemente cuenta con un precario sistema sanitario que hará que a partir de ahora tengan que poner toda la atención a intentar poner un poco de orden para combatir al coronavirus. Con todo, ¿dónde estamos a día de hoy? El FMI, como habrán visto recientemente, ha corregido su previsión que por cierto en enero había sido de un crecimiento mundial de 3% y ahora la corrección es evidentemente una contracción coincidentemente también del 3%. Evidentemente es una corrección enorme en un periodo de tiempo muy corto lo cual hace pesagiar que la contracción económica va a ser muy importante y va a afectar a nivel mundial sin ningún tipo de excepción. Caída del comercio internacional. Como saben los datos, la Organización Mundial del Comercio hablaba de entre 13 y 30% en el peor de los escenarios y lo que sí ya estamos empezando a ver desde AOM es un parón en los proyectos. Muchos proyectos están quedando en stand-by y habrá que ir viendo cómo va evolucionando este tema. ¿Qué podemos esperar? Pues como estábamos comentando y a raíz de los indicadores de los grandes organismos una crisis a escala mundial que afectará a todos los continentes y por lo tanto habrá que estar muy atentos como decíamos al principio, ya no solo a la crisis mundial que evidentemente está ya encima de la mesa sino a todos esos problemas previos que ya empezaban a afectar a nuestros contratos cómo se pueden intensificar a raíz de esta crisis. Ya estamos empezando a ver los efectos de las primeras medidas que están tomando los países emergentes ya muchos de los países están tomando medidas de confinamiento con todo lo que eso supone a nivel económico ya se están solicitando, ya se han solicitado ayudas financieras a los grandes organismos Banco Mundial, Fundamentario Internacional ya ha salido una comunicación del G20 solicitando una moratoria de la deuda bueno, en fin, ya los movimientos por parte de todos los países ya se están empezando a hacer. ¿Cancelaciones de proyectos? A día de hoy lo cierto es que todavía no hemos visto cancelaciones reales como decíamos antes, algún aplazamiento pero es de esperar que probablemente sí se vaya a producir alguna cancelación en medio plazo. Otros problemas que ya estamos viendo algunos impagos en algunos contratos, tanto privados como públicos o retrasos en esos pagos, habrá que ver en qué se deriva retrasos evidentemente tanto en los proyectos como en los pagos, como acabo de comentar dificultades para poder repatriar ingresos en algunos países es un problema que podría darse y evidentemente alteraciones sociales serán evidentes en los próximos meses en muchos de los países en función de las medidas que tome cada gobierno. ¿Cómo está reaccionando el mercado asegurador? Bueno, pues por un lado se están haciendo unas revisiones muy exhaustivas de cada operación se están revisando las capacidades que tienen en cada país evidentemente para seleccionar aquellos proyectos prioritarios para poder participar. Como les decía, análisis muy exhaustivo, las due diligence que se están haciendo de los proyectos tanto para coberturas con corporates, como decimos nosotros como para financiaciones de bancos, son mucho más exhaustivas. Estamos empezando a percibir un incremento de tasas en el mercado de riesgo político y por otro lado, pues también se están empezando a reaccionar a nivel de qué medidas se tienen que tomar para intentar ayudar tanto a los exportadores como a toda la comunidad exportadora y de comercio internacional para conseguir intentar mitigar estos efectos de la crisis que viene. La Unión de Berna sacó un comunicado la semana pasada donde se ponía un poco encima de la mesa qué alternativas van a proponer tanto las ECAS como algunos aseguradores privados para ayudar a los asegurados de estas pólizas para intentar mitigar estos efectos. Con todo, es importante, como decíamos al principio, anticiparnos ante esos riesgos que nos pueden ocurrir en los diferentes países y ahora más que nunca hay que tener en cuenta qué soluciones aseguradoras podemos encontrar en el mercado asegurador a la hora de mitigarlos. Y sin más, le doy la palabra a mi colega Alfonso Satrustegui, que les hablará un poco de la parte de caución y luego cualquier duda que tengan al final de la sesión estaremos encantados de contestarlos. Alfonso, cuando quieras. Paula, tienes que dejar de compartir. Sí. Segundo. Y ahora Alfonso, puedes compartir tu presentación. Bueno, entiendo que la están viendo ustedes. Gracias, Paula. No, yo creo que no se está viendo, Alfonso. Perdona. Tienes que elegir la pantalla que te aparece en el ordenador y darle luego a compartir. Alfonso, si no, si quieres te la paso yo. No, ya la tengo. ¿Sí? Sí, sí. De acuerdo. Ahora le das para que se vea en pantalla completa. Acuérdate que es... Muy bien, perfecto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y perdonad por el fallo tecnológico. A ver, la idea, cuando me indican que dé una charla sobre caución y no sabiendo el auditorio que íbamos a tener, he empezado por, como ha dicho antes Paula, unas breves pinceladas sobre caución. Luego, cómo se ve en el mundo o las diferencias que podemos encontrarnos con el mundo y en el mundo. Y, por último, hablar un poco de cómo afecta el COVID a la caución y cómo está afectando ahora mismo el mercado asegurador. Por empezar, por lo básico, hay que tener en cuenta primero que tiene que existir un contrato. Un contrato entre un beneficiario y un contratista en el cual estas dos entidades se comprometen a hacer algo o construir algo o a entregar algo o a dar un servicio. En este contrato se establece y viene recogido en el contrato que el beneficiario le exige al contratista a una tercera entidad que le garantice o le dé una garantía de que el contratista va a finalizar el contrato en el que estábamos cumpliendo. Para buscar a esta tercera entidad aseguradora, en nuestro caso, previamente a que una aseguradora pueda suscribir esa garantía, la aseguradora tiene que hablar con el contratista y establecer o suscribir una póliza de seguros. Una póliza de seguros que conlleva dentro una cláusula de contragarantía, por la cual el contratista indemnizará a la aseguradora en caso de que esa fianza que han puesto ante un beneficiario sea ejecutada. Para hacer todo este ejercicio, previo a la emisión y previo a la suscripción de la póliza de seguros, la aseguradora tiene que analizar al contratista, tanto en su solvencia técnica como en su solvencia económica, y adicionalmente el contrato que va a suscribir, porque el objeto de la garantía no es otro que el incumplimiento del contrato. La aseguradora, mediante este análisis, hace un scoring y establece una numeración en función de la cual dará mayor riesgo, dará menor riesgo, podrá tener unas tasas superiores o unas tasas inferiores. Si pasamos a la siguiente slide, tenemos que ver distintos tipos de fianzas. Por la condicionalidad, unas garantías pueden ser condicionales, es decir, solo podrán ser ejecutadas cuando haya incumplido el contrato. Pueden ser garantías a primer requerimiento o no, pero ese primer requerimiento tiene que estar condicionado a un incumplimiento del contrato. Y luego tenemos garantías incondicionales, que son las garantías que normalmente suelen emitir los bancos, que no tienen una dependencia exacta del contrato, aunque están basados en ese contrato. Pero la condición de ejecutabilidad de esa garantía es independiente del contrato. Por lo tanto, las podrían ejecutar en cualquier momento, con o sin incumplimiento. Y estas garantías suelen ser siempre, en la inmensa mayoría, a primer requerimiento. Luego, las tipologías de garantías que nos solemos encontrar. Cada país, como luego veremos, es un mundo, tiene una terminología distinta, pero nos solemos encontrar tres tipos de garantías muy claramente diferenciadas. Las garantías que dependen de un contrato, pueden ser contratos de obra, contratos de suministro, contratos de servicio, contratos de hacer algo. Luego tendríamos las garantías de pago, cuya única obligación es garantizar que alguien me pague en un determinado momento. Estas pueden ser garantías audaneras, garantías de aplazamiento de pago de impuestos, garantías judiciales, alquiler de inmuebles, precintas alcohólicas, o incluso hemos podido ver en alguna operación de fusiones de adquisiciones un plazo aplazado del pago de una compra. También puede ser una garantía de pago, siempre y cuando se den determinadas circunstancias. Y luego, por último, tendríamos las garantías financieras, cuya única finalidad es cubrir las obligaciones financieras asociadas a cualquier préstamo o línea de crédito. Estas garantías, si bien las otras dos anteriores suelen ser suscritas por compañías de seguros, esta última, la garantía financiera puramente dicha de devolución de un préstamo, en ninguna ocasión podrán ser garantizadas por una aseguradora. Realmente, lo que viene, el trasfondo que hay en todo esto y por qué las aseguradoras no quieren suscribir garantías financieras viene del pasado, de una gran sinestralidad existente hace bastantes años, en ejecución de garantías financieras. Como hemos dicho al principio, la aseguradora tiene que hacer un análisis del contratista para ver esa solvencia financiera. Solvencia técnica y solvencia financiera. Solvencia técnica, bueno, pues tendrá que ver si el cliente tiene un track record, mejor es novato en esta actividad que quiere realizar o lleva varios años realizando esa actividad. Y al mismo tiempo tiene que saber si tiene unos números razonables porque como consecuencia de la cláusula de contragarantía que tendrá la póliza, yo tendré, en caso de ejecución como aseguradora, tendré que recobrar el dinero que me está pagando, que voy a tener que adelantar. Y para eso necesito tener un balance solvente, con una facturación razonable, un patrimonio neto suficiente que me pueda soportar esa reclamación. Otros puntos importantes es no tener en los dos últimos años pérdidas o no tener incidencias de pago. De hecho, que se va a poner muy de relieve o va a ser un hecho muy importante en este último año como consecuencia del COVID. Porque habrá empresas que no podrán tener la solvencia suficiente y empezarán a tener impagos. Con lo cual, la póliza de crédito va muy unida al análisis que hacen las aseguradoras con el análisis de caución. Luego, las ventajas del seguro de caución es por todos más o menos conocidos. Diré solo que no computa en CIRVE, al contrario que las avales bancarios. Y bueno, pues es una alternativa como fuente de financiación a las líneas de crédito. Ahora nos centramos un poco más en el mundo, en la caución en el mundo. Y la primera diapositiva que quería presentarles es más o menos las aseguradoras que están suscribiendo este tipo de riesgos. Y había que diferenciarlo en cuatro grandes grupos, o tres realmente. Aquellas nacionales, en las que solo emiten a nivel nacional y no me valen para proyectos internacionales. Aquellas aseguradoras que, aun estando presentes en España, sí que me valen como aseguradoras internacionales, porque pueden emitir en cualquier otro país. Y aquellas aseguradoras internacionales que no están presentes en España directamente, pero que llegando a los mercados, a Lloyds o a algún mercado concreto, podríamos llegar a suscribir el riesgo con ellos. Y por último, tendríamos las aseguradoras locales. En Latinoamérica, cada uno de los países, en África o en Asia. Es importante resaltar que no todas las aseguradoras suscriben el mismo tipo de riesgos. Habrá algunas que emiten riesgos a primera demanda, otras que no emitan riesgos a primera demanda, privados o solo ante la administración pública. Por lo tanto, es muy importante saber enfocar desde el principio qué es lo que vamos a necesitar como empresa a la hora de presentar unos avales. no vayamos a hablar con una aseguradora como Cáser, que es muy buena para España, pero que no nos va a servir para emitir riesgos en Colombia, por ejemplo. Esto me lleva a dar una recomendación, que es la de, si lo unimos con el primer pantallazo que habíamos hablado, del análisis que tiene que realizar la aseguradora para ver si da línea o no, el ejercicio de suscribir una línea de caución o una fianza es bastante largo en el tiempo. Por lo tanto, intentemos empezar un análisis al principio y no con la última semana, ya con el contrato casi cerrado, ver a ver cuál es la aseguradora que me puede soportar a mí en cada uno de los países. Eso es lo que hace que es mucho más complicado. La siguiente diapositiva viene a reflejar un poco aquellos países donde se emite surety o hay capacidad para emitir caución. Hay unas cifras que son grandes números de cuál es el mercado de caución en cada uno de esos territorios. La verdad es que son antiguos, son de hace dos o tres años, pero se pueden hacer una idea donde se centra principalmente el mercado de caución. Si bien es verdad que todos los países hablan de caución o de surety, no es lo mismo una caución o una fianza emitida en España, por ejemplo, que una fianza emitida en Estados Unidos. Por una razón, en España es una fianza cuyo único objetivo es indemnizar. Si me ejecutan la fianza, indemnizo. En Estados Unidos, por contra, tienes tres opciones. Tienes la opción de indemnizar, la opción que tiene la aseguradora de buscar a un tercer contratista para incluirse, como sustituir al contratista que ha quebrado, o incluso hacer ellos de contratista principal y manejar toda la obra. De ahí también, que si en España la fianza normal puede estar en torno al 10%, una definitiva al 10% del importe del contrato, en Estados Unidos se puede llegar a ver del 100% del importe del contrato para una fianza de cumplimiento. Y adicionalmente, si hay algún anticipo, también el 100% del anticipo. Con lo cual, los números que estamos viendo en Estados Unidos son mucho más altos que los que vemos en Europa o en otras regiones. Luego, yéndonos a Latinoamérica, no es lo mismo emitir una fianza en Colombia que emitir una fianza en Perú. La fianza en Colombia, la tasa o una tasa estándar para una fianza de cumplimiento puede estar entre el 0,20% y el 0,40% anual. Sin embargo, en Perú está en torno al 3% y al 4% anual. La razón principal es la liquidez o la inmediatez en el pago que tiene la legislación peruana en contra de la legislación colombiana. Luego, al mismo tiempo, tenemos otros territorios, como es Australia, que aunque al principio les he dicho que las incondicionales es más raro que las aseguradoras las emitan, Australia es un país donde todas las fianzas que se suelen emitir, o diría que el 90% de las grandes fianzas que se emiten, son incondicionales, son similares al banco, son lo más parecido a una bancaria. Incluso, de vez en cuando compiten o las aseguradoras se ponen detrás de un banco para emitir esa fianza en Australia. Con lo cual, podemos llegar a la conclusión de que hay que tener muy claro en qué país queremos movernos para saber qué mercados tenemos que acceder, cómo debemos acceder y cuáles son los tipos de fianzas que nos vamos a encontrar en cada uno de los territorios, que son bastante distintas, aunque estemos hablando siempre de lo mismo que es caución. Y ahora entramos un poco a lo que es el COVID y cómo afecta a la caución. Quería presentarlo desde dos puntos de vista o dos aspectos importantes. Uno es el contrato. El contrato es la base de la caución. En un contrato nos podemos ver afectados por distintas causas. Nos puede afectar una paralización en un territorio, nos puede producir la ruptura de la cadena de suministro, no estar yo afectado porque no tenga yo una paralización, pero sí tengo que pedir unas piezas a un país en el que se ha paralizado la actividad, por lo tanto no me pueden llegar y yo voy a tener retrasos a la hora de entregar los bienes que tenía que entregar el contrato. O una falta de personal. No tanto falta de personal, sino en una cadena de montaje al tener que tener una distancia de separación entre los operarios que tienen esa línea de producción, tengo que hacer o ralentizar mi línea de producción, por lo tanto voy a tardar más tiempo en realizar los equipos que tenía pensado hacerlo antes del COVID. Todo ello que nos lleva a pensar en que se ha producido una circunstancia imprevisible... Perdóname, Alfonso, que te interrumpo un momento. Es que se ve un rectángulo negro ahora en la pantalla y se ve ahí un cursor que debe ser de tu ordenador. Ahora, perfecto, ya sé. Gracias. Vale, los tres aspectos que habíamos comentado anteriormente vienen motivados por una circunstancia imprevisible e inevitable que altera las condiciones de las obligaciones que yo tengo que hacer y, por lo tanto, un posible incumplimiento del contrato. Es lo que en el Derecho Civil o en el Código Civil se puede entender como fuerza mayor. Algo en lo que yo no puedo, ninguna de las dos partes puede actuar, ocurre y, por lo tanto, ocurre un incidente en el contrato. Por lo tanto, hay que ver realmente qué cláusula de fuerza mayor, si es que la tengo, tengo en el contrato para ver de qué forma me afecta o no me afecta. Al mismo tiempo que tengo que analizar cómo está redactada la cláusula de fuerza mayor, tendré que ver bajo qué legislación está realizado mi contrato. Si son países anglosajones o son países que tengan un Código Civil que recojan la cláusula de fuerza mayor. Si son países anglosajones, no recogen como tal la fuerza mayor y, por lo tanto, habrá que hacer un ejercicio mayor de redacción en esa cláusula de fuerza mayor para intentar recoger todos estos hechos o lo máximo posible para evitar problemas a futuro. La consecuencia de la fuerza mayor, de la aplicación o no, de la cláusula de fuerza mayor es que un contrato con cláusula de fuerza mayor te exime, la fuerza mayor te exime de determinados cumplimientos en el contrato. Con lo cual, puedes llegar a que un retraso no te incida en una ejecución de una garantía o puedes llegar a un acuerdo con la otra parte como consecuencia de este evento de fuerza mayor y producir esa cancelación de mutuo acuerdo entre las dos partes. Luego, como estaba diciendo Paula, el mercado asegurador tiene mucho miedo a la incertidumbre y estamos ahora mismo, como consecuencia del coronavirus, en un ambiente totalmente imprevisible con mucha incertidumbre, lo cual hace que los mercados se hagan más restrictivos a la hora de, por un lado, a la hora de analizar nuevos riesgos y, de hecho, hay algunas aseguradoras que ya tienen por norma no analizar nuevos riesgos como clientes. En aquellos riesgos que ya tenían dadas esas líneas, puede llegar a reducir sus capacidades o incluso darles cancelación. Las fianzas que estaban emitidas, emitidas están y no las pueden cancelar. La única forma de cancelar una fianza es mediante la evolución por parte del beneficiario. Por lo tanto, esas tienen que seguir. Pero si a ti te quedaba algo de capacidad disponible, no podrás disponer de ella o te la habrán reducido. Y, por otro lado, estamos viendo también que hay algunas aseguradoras que están metiendo cláusulas COVID. No las pueden meter en el contrato porque ellos no son parte en el contrato, pero sí que las están metiendo en las fianzas que están emitiendo recientemente. En el sentido de indicar que esta fianza no podrá ser ejecutable si el retraso o la razón de la ejecución está motivada por el COVID. ¿Traerá muchísimas discusiones en el futuro? Seguramente. Pero ya lo están poniendo como consecuencia de esa incertidumbre que están teniendo los mercados. Y si bien ahora mismo los contratos de reaseguro no afectan, porque ya están, la inmensa mayoría de los contratos de reaseguro han sido renegociados entre las aseguradoras y los reaseguradores y tienen ahora las líneas claramente establecidas o sus capacidades que pueden asumir ellos claramente establecidas, el problema nos lo podremos encontrar con los contratos de reaseguro que se negocien para el 2021. Porque ya tendrán un histórico de la sinestralidad ocurrida, no tanto en caución, que a mí en caución si hay unas sinestralidades como consecuencia de haber hecho una mala suscripción, sino más bien en el aspecto de impago de clientes. Y eso es lo que puede llegar a afectar más y puede hacer más reticentes a los aseguradores a la hora de dar capacidades o mantener las capacidades que tenían actualmente los aseguradores. Esos son los aspectos desde mi punto de vista que pueden afectar más a la caución desde el punto de vista del coronavirus. Y sin más, Enrique, no ha acabado. Perfecto, perfecto. Alfonso, muchas gracias. Tenemos una serie de preguntas que han ido viniendo hasta ahora. Gracias en primer lugar por vuestras presentaciones que han sido sin duda muy interesantes. Vamos a ver, os formulo la pregunta y vosotros ya veis quién responde, si los dos o quién de vosotros, etc. Hay una pregunta que dice ¿Es cierto que la pandemia parece haber sorprendido a los más autorizados en gestión de riesgos? ¿Cómo se explica que si ya en 2017 la estrategia de seguridad nacional incluía el riesgo de epidemias e incluso de pandemias, nadie o casi nadie lo haya tenido en cuenta al definir los riesgos globales sobre los que se debe trabajar? No sé si está clara la pregunta o queréis que os la repita. Entiendo que señala que ya la estrategia de seguridad nacional contemplaba las epidemias. Bueno, creo que Paula... No, es que me parece muy buena pregunta además es que comparto completamente el comentario porque además en AON hacemos anualmente unas encuestas a los clientes sobre cómo perciben diferentes riesgos y efectivamente el tema de las pandemias no era para nada, no sé si aparecía en un top 100 por decir algo un top 80 y aparecía ya por la posición 60. Entonces, es decir que efectivamente no era algo que preocupaba como uno de los top riesgos para las empresas. Evidentemente esa encuesta se ha actualizado recientemente y ahora se pueden imaginar en qué posición está. Entonces, sí, es cierto yo creo que bueno, esto es muy habitual hasta que no hay realmente un problema salvo que haya habido algún hecho reciente pues no lo vemos y esto ha ocurrido y se ha actualizado otros muchos riesgos que sin dejar de tener importancia como hablábamos un poco al principio de la charla siguen estando ahí otro tipo de riesgos muy importantes pero efectivamente la pandemia no se consideraba se veía algo muy remoto y era de lo último en las listas de riesgo. Y eso ha ocurrido tanto a nivel de administraciones públicas como de las empresas, ¿no? Efectivamente, nos ha pillado a todos de nuevo si lo que comentábamos o sea, si incluso en el foro de Davos tampoco era algo que se preveía es que evidentemente yo creo que la magnitud y la evolución que ha tenido esta pandemia nos ha pillado a todos totalmente descolocados y por supuesto también a nivel de autoridades, ¿no? Y el impacto que va a haber ahora pues yo creo que bueno, es evidente que nadie lo contemplaba. Muy bien, pues tenemos aquí otra pregunta. ¿Dispone AON de fuentes locales sobre el terreno como herramienta necesaria para una mejor información ante situaciones tanto de inversión, búsqueda de socio idóneo, búsqueda y recuperación de activos, etcétera? No sé si está clara la pregunta. Sí. Alfonso, si quieres me danza, pero tú cuando quieras cortame, si no, no me callo. AON dispone de un análisis que hacemos durante todo el año sobre la diferente situación de diferentes países en el mundo, sacamos lo que es el mapa de riesgos de AON, en concreto riesgos políticos y de terrorismo de forma anual, el próximo saldrá en mayo, ya que por motivos obvios lo hemos retrasado para llevar a cabo un análisis exhaustivo de la situación actual. Entonces, tenemos también una plataforma online donde se pueden encontrar todos los análisis por país que se actualizan de manera trimestral y donde se pueden analizar diferentes tipos de riesgos con cada país. A nivel local, evidentemente, en muchos de los países sí tenemos presencia y habría que ver la casuística de cada caso, tanto como poder aconsejar sobre socios locales o no, habría que ver cada casuística, cada país y de qué caso en concreto estamos hablando. Pero lo que es un análisis general de países, sí lo tenemos, como les decía, aparte del mapa estático que sacamos una vez al año, que este año saldrá en mayo. Es muy conocido y es una referencia, yo lo utilizo, yo creo que mucha gente lo utiliza, es una referencia clara. Efectivamente, y sacamos a continuación del mapa lo que es el informe en base a qué se sustenta ese mapa y bueno, pues esta información también la vamos actualizando de manera trimestral, entonces, pues bueno, lo que es análisis de países, sí, hasta el punto de detalle habría que ver en este caso concreto de la persona que esté preguntando qué es lo que necesita y podríamos analizarlo. Pero bueno, los datos de contacto, Enrique, están en la presentación, o sea que cualquier reconozco que se necesite a nivel particular, por supuesto, estaríamos encantados de echar una mano. Y si alguien quiere, nos manda un correo a la cuenta que figura en el correo que hemos mandado con las instrucciones que es campus arroba y vergal.com y nosotros se lo hacemos llegar a Paula y Alfonso. Otra pregunta, vamos a ver, sí, era por seguir un poco un cierto orden. ¿Cómo se gestiona actualmente el mercado asegurador de riesgos políticos en África y Latinoamérica? Entiendo que son zonas con mayor inestabilidad política. ¿Cómo podrían evolucionar? Una pregunta que no es fácil, entiendo, ¿no? Me encantaría saber la última de cómo podría evolucionar, seguro que me llamarían en muchos sitios para echar una mano, pero bueno, para invertir, etcétera. Exactamente. Pero bueno, lo que sí que es cierto y un poco en línea con la pregunta, que África y Latinoamérica efectivamente, pues bueno, por las características de ambas regiones, sí son unas regiones donde nos solicitan mucho este tipo de coberturas, les podría decir que casi el 70-80% de las coberturas que estamos haciendo de riesgo político están en estas regiones, ¿no? Aquí otra vez es muy diferente un país de otro, es muy diferente evidentemente un continente de otro y hay que ver las características de cada uno, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta o cómo lo podemos estar viendo? Pues bueno, pues lo que comentábamos antes al inicio en la sesión de riesgo político, Latinoamérica ha sido una región que realmente ha habido muchísima volatilidad, muchísima revuelta entre los últimos meses y hemos estado viendo muchos eventos ahí que efectivamente han preocupado a nuestros clientes y que por lo tanto hemos estado asegurando. En África también, ¿no? Pero aquí sí que es difícil poder transmitir un patrón de ambas geografías porque, pues bueno, cada cada continente es un mundo y hay que ver el país en detalle, ¿no? Pero efectivamente son las zonas por excelencia donde estamos trabajando y donde afortunadamente hay apetito por el mercado asegurador para que hubiera hay proyectos. Entonces, yo lo que siempre digo, lo importante es entender bien a qué país me quiero dirigir, intentar analizar qué riesgos puedo hacer frente y por supuesto pues de la mano de colaboradores como nosotros les echamos una mano en todo lo que sea necesario. Pero por supuesto analizar las coberturas, o sea, este es lo que hablábamos un poco en los diferentes pasos a la hora de la gestión de riesgo. Este tipo de riesgos lamentablemente es muy difícil de controlar por una empresa, entonces es más que nunca un tipo de riesgo que hay que sopesar si lo queremos transferir al mercado asegurador y evidentemente un impacto o el impacto que tiene un riesgo de este tipo en la cuenta de resultados de una empresa pues es importante porque se puede llevar por delante un proyecto entero con todas las consecuencias que se puede tener para cada compañía. Muy bien, pues aquí tenemos también otra pregunta que tiene también su miga, ¿no? ¿Cómo creen que se verá afectado una vez hayamos salido de esta crisis sanitaria el mercado financiero y crediticio? ¿Se pondrán muchas más trabas por parte de los bancos y aseguradoras? Es una pregunta importante, entiendo que es difícil de contestar también, pero ¿cómo anticipáis que va a ser la política tanto de bancos como aseguradoras en el próximo futuro como consecuencia del COVID, Alfonso, ¿quieres tú? Yo me da igual. Yo por la parte de los bancos no puedo decir nada, pero por la parte de las aseguradoras, como he dicho antes, la incertidumbre les afecta mucho. Son, suelen recular rápidamente y suelen ser más, o suelen empezar a avanzar mucho más lento que el resto del bancario, por ejemplo. Con lo cual, yo entiendo que si bien en España llevábamos una tendencia, por lo menos en el mercado de caución, bastante positiva, con grandes incrementos, viendo aseguradoras que querían entrar en el mercado nacional y que tenían muchas posibilidades y que estaban haciendo cosas que antigua, tradicionalmente, no se hacían en España, este COVID puede que la retraiga un poco de hacer todos esos o traer todos esos productos que querían hacer y volveremos otra vez a hace tres, cuatro años para volver otra vez a empezar por esa senda de la mejoría y de las nuevos productos que se podrían estar haciendo aquí en España. Sí, efectivamente, la incertidumbre es que es completa, también tendrá que ver mucho el tipo de ayudas que den cada gobierno, a cada sector, que eso, evidentemente, dará más pulmón al tipo de reacción que puedan tener tanto los bancos como las aseguradoras, pero por ahora es muy pronto para poder hacer un análisis de cómo puede evolucionar. Evidentemente, ahí también, y por parte del mercado asegurador, sí es importante y a raíz de este informe que salió de la Unión de Berna, de cómo sí que se están ya planteando diferentes escenarios para que tanto las secas de la mano como los aseguradores privados puedan tomar acciones y que se intente mejorar la situación desde luego de cara a los asegurados, desde pagos de primas, relajación a la hora de presentar documentaciones siniestras, en fin, pues bueno, sí se están analizando una serie de medidas que tendremos que ver al final cómo se materializan. Bueno, pues muy relacionado con este tema, lo has apuntado tú, Paula, hay una pregunta que dicen ¿creen que las medidas de apoyo que está adoptando la administración española para ayudar a las empresas en sus operaciones internacionales tendrán una función positiva? Hombre, por supuesto, por supuesto y de hecho son fundamentales porque evidentemente el mercado privado al final también son empresas privadas por lo tanto toda la ayuda extra que venga de la administración y las medidas que se tomen para dinamizar toda la exportación y para ayudar a los exportadores que evidentemente y en el caso de España que nos ocupa son parte fundamental de nuestro desarrollo económico como país pues serán fundamentales entonces por supuesto tanto ya y todas las líneas desde el ICO de CESTE que se están llevando a cabo pues todo eso evidentemente ayuda y mucho a todos los players de lo que es la comunidad del comercio internacional por supuesto. Tenemos aquí otra pregunta sobre otro tema el tema de sanciones dice la pregunta gracias por la presentación ¿se puede cubrir una empresa frente al riesgo de sanciones? Por ejemplo las sanciones de Estados Unidos contra Irán Una buena pregunta habría que analizar bien cada proyecto y cómo o en qué va a conllevar esa sanción lo que sí que se puede cubrir en el mercado asegurador son medidas discriminatorias contra un sector contra una empresa entonces habría que ver bien cómo funciona ¿qué pasa? y cuando estamos hablando ya de embargos a un país a nivel general es que hasta las propias aseguradoras se van a ver atadas para poder trabajar evidentemente hay que ver de qué actividad estamos hablando pero cuando estamos hablando de un embargo general a un país ni siquiera se puede dar una cobertura en muchos de los casos en función del embargo entonces sí es importante analizar de qué actividad y de qué caso específico estamos hablando en general medidas discriminatorias como pueden ser que afecten o que efectivamente que afecten a un negocio a una exportación en un país en concreto y que realmente no sea porque sea un embargo general a ese país o también importante al comprador en concreto habría que ver bien a qué nos estamos refiriendo pues se podría cubrir efectivamente parte de los embargos es una de las coberturas pero aquí sí es delicada porque hay que analizar bien cada casuística en particular Muy bien aquí hay una pregunta bastante técnica Buenas tardes ¿el producto de ejecución indebida de avales que han mencionado es single risk o es una póliza corporativa para todos los avales seguros de caución de la compañía? Por partes se puede hacer generalmente se hace contrato a contrato ¿por qué? porque efectivamente cuando se habla de la ejecución indebida de aval se tiene que analizar muy bien quién es el comprador para ver qué riesgos hay de que efectivamente se ejecute ese aval entonces en general se hace contrato a contrato y en función del país si es cierto que cuando estamos hablando de diferentes contratos en un mismo país sí que hemos visto algún caso donde se ha podido hacer una póliza paraguas por así decirlo donde se pueden meter varios contratos pero en general tenemos que unificar el riesgo en el sentido de país y tipo de comprador para el análisis de ese riesgo sino al final es mezclar diferentes tipos de compradores diferentes tipos de países con diferentes categorías de riesgos o diferentes percepciones de riesgo entonces lo habitual es proteger un contrato en su conjunto es decir tanto coberturas de resolución de contrato impagos los avales correspondientes a ese contrato aval de anticipo el performance bond pero generalmente se va contrato a contrato por unificar el riesgo de toda la cobertura pero bueno por poderse se puede analizar y sí que ha habido algún caso donde lo hemos hecho de esa forma bueno aquí otra pregunta también que apela un poco a vuestro sentido de digamos de la previsión y de la anticipación del futuro dice ¿qué sectores económicos en general consideran que van a salir peor para vos y cuáles creen que van a recuperarse más rápido? Bueno es evidente que el sector turismo pues bueno pues va a ser ya está siendo el más afectado y bueno pues todo el tema de ocio pues también habrá que ver un poco cuál es el impacto global luego porque yo creo bueno creo y es evidente que va a afectar a todos los sectores ¿no? ¿en qué medida mejor o cuáles van a conseguir recuperarse antes? Habrá que ir viéndolo ¿no? Si es importante que a la hora de la ejecución de los proyectos también habrá que ver mucho cómo evolucionan estos países emergentes donde está habiendo una gran exportación española ¿no? Porque evidentemente la capacidad que tengan ellos para seguir avanzando es decir para volver a la cierta normalidad va a permitir también a las empresas españolas que sigan desarrollando o no con cierta normalidad esos proyectos ¿no? Entonces habrá que ir viendo también no solo por sectores sino yo creo que va a ser importante también por dónde está la mayor incidencia a nivel de pandemia una vez aquí nos empecemos a recuperar ¿no? Para que efectivamente pues podamos ver qué proyectos se pueden ir desarrollando con mayor facilidad por el comienzo de la pregunta efectivamente el sector turismo ya está siendo el más afectado y va a ser el que más va a sufrir todos aquellos países que estamos tan dependientes de este sector pues vamos a ser los más perjudicados evidentemente Bueno yo creo que estamos ya obligados que nos hemos pasado ya de la hora la última pregunta que es así de tipo general y con esto vamos a cerrar el turno de preguntas porque queremos normalmente ajustarnos a la hora de digamos de duración del webinario dice la pregunta gracias por la exposición no me queda clara la distinción entre riesgo político y riesgo comercial por lo que me ha parecido entender al principio de la intervención donde Paula Menéndez riesgo político cubriría prácticamente cualquier operación en los mercados internacionales Sí y además un poco en línea con lo que decía al principio efectivamente lo que es la definición de riesgo político no todo el mundo la interpreta igual y en este tipo de coberturas que las metemos dentro de lo que es riesgo político como lo entiende el mercado asegurador que eran esas cajas que ponía al principio de la intervención y que estaré encantada de compartirlo con ustedes para que lo tengan definido se mezclan efectivamente parte de riesgos comerciales como la parte de los impagos de cancelaciones y demás entonces sí es cierto que lo que es el concepto de riesgo político en el mercado asegurador es más amplio de lo que podría ser la división entre riesgos políticos puros dependientes de acciones del gobierno por así decirlo y la que esté más relacionada con el propio contrato efectivamente es un tema que históricamente como estas coberturas empezaron cubriendo riesgos de acciones del gobierno se quedó la nomenclatura así pero efectivamente cada vez es más amplio y ya están mezclados partes de estos riesgos Bueno pues vamos a ir terminando muchas gracias a Paula Menéndez y a Fosro Satustegui por su interesante intervención muchas gracias de verdad y yo solamente quiero recordarles como hago otras veces que la grabación del webinario de hoy estará disponible pues nada dentro de un rato o mañana por la mañana como muy tarde en la página de YouTube del Club de Exportadores el próximo webinario será este jueves será sobre temas de ciberseguridad en operaciones internacionales como se han visto afectados estos temas por el COVID-19 etcétera y pueden tener información en las redes sociales del Club de Exportadores y de Iber Global en las webs de ambas instituciones etcétera y bueno pues yo creo que no me queda nada más que decir reiterar mi agradecimiento a Paula y Alfonso por haber estado aquí y a todos los que quieran asistir al próximo webinario pues hasta pronto hasta el próximo jueves el próximo jueves nos veremos gracias muchas gracias y hasta luego buena tarde gracias a todos gracias